Seremi, ¿qué hacemos para bajar los contagios en la comuna? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué acciones ustedes están impulsando? Bueno, la verdad es que se está trabajando en diferentes ámbitos. Por un lado, se ha fortalecido la fiscalización, pero también se está trabajando en aumentar el testeo. Nosotros estamos acá en la Plaza de Alma y los días que está lloviendo dentro de la Gobernación realizando test de antígeno que para nosotros es una estrategia bastante efectiva. Nos permite diagnosticar a las personas en media hora, 20 minutos, y aislar de manera inmediata y así evitamos que las personas regresen a su casa y contagien a su grupo familiar. Esta es una estrategia que se está fortaleciendo y que se ha ido aumentando durante estas semanas acá en la comuna de Linares. Y también, por otro lado, se está fortaleciendo el proceso de vacunación. Tenemos un equipo, tenemos un equipo de la Seremi en Salud que ha venido a trabajar en conjunto con la APS y se saldrá también a algunos territorios, sobre todo a los territorios que nosotros tenemos ya identificados y que tienen la mayor cantidad de contagios para ir mejorando la vacunación. Todas las personas que están rezagadas en esos sectores puedan vacunarse y es la forma que tenemos de ir disminuyendo también este número de contagios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!